Gracias al apoyo de los ciudadanos y a que dijeron sí al redondeo en las tiendas de autoservicio Soriana, Edmazatlán, Esquinapa y El Rosario, Sinaloa, Cáritas podrá continuar con los programas de apoyo a la población más vulnerable. Este martes el padre Rafael Martínez Gallardo, fundador de Cáritas, recibió la aportación obtenida durante los meses de mayo y junio, un total de 97 mil 145 pesos con 48 centavos. Hoy recibimos nosotros el redondeo de las tiendas Soriana, hacerles del conocimiento a la comunidad, a la sociedad de Mazatlán, de que los redondeos que hacen las tiendas de autoservicio sí son eficaces porque en realidad se entregan a las instituciones para las que están solicitando ese beneficio. La cantidad de la cantidad que se ha recaudado será para la operatividad de la institución, de los diferentes servicios, energía eléctrica, agua, teléfono, algunos salarios o sueldos, parte se va a dedicar a eso, insumos también que se necesitan comprar para los programas que tenemos. El padre Rafael Martínez informó que en Cáritas, Mazatlán, actualmente se cuentan con 14 programas en beneficio de los ciudadanos y enfocados a la salud, como lo son dental, optometría, medicina general, farmacia, ortopedia, laboratorio, nutrición, psicología, así como el albergue peregrino, que atiende a personas que van en tránsito por Mazatlán en búsqueda del sueño americano. Con imágenes y la edición de Ana Valdés, las noticias TVP, Paloma Gutiérrez.